y vámonos. ¿Qué tal, Warriors? Sean bienvenidos al episodio noventa del WarriorCast. Estamos aquí en esta nueva fase del WarriorCast, volviendo después de una pausa de un año con la pandemia y todo, pero ya listísimos para continuar con esto que que es la la fiesta del podcast. Acuérdense que todo esto lo pueden ver posteriormente en las plataformas como Spotify, Stitcher, la que ustedes usen ahora también en iTunes, bueno, la que ustedes gusten puede checar este episodio. Vámonos con el episodio noventa, vamos a hablar acerca de qué es lo realmente necesario que tengamos en nuestro propio gym y lo que es realmente necesario que tenemos que esperar que tenga el gym a donde vamos. Así que que ven esa intro banda, vámonos. Y bueno banda, ya estamos por acá, ya estamos en este WarriorCast empezó de noventa y bueno, ¿por qué es importante saber cuál es el equipo que debemos tener, el equipo imprescindible en un gimnasio? ¿De qué nos sirve saber si nosotros simplemente somos clientes o si tenemos ya una idea de lo que es necesario? Bueno, si somos clientes de un gimnasio, el saber que tenemos el equipo necesario para sacar el mayor provecho de nuestro entrenamiento, pues hará que nuestra sesión sea óptima, que aprovechemos realmente nuestro tiempo y que estamos seguros de que estamos en un lugar que cuentan con todas las cosas que uno necesita y va a necesitar conforme vayamos progresando en el gimnasio. Como dueño de gimnasio es más que obvio el saber cuáles son los implementos realmente necesarios que nos van a dar más por nuestro dinero en el gimnasio, pues nos va a ahorrar tiempo, sobre todo dinero y vamos a tener la mayor satisfacción de nuestros clientes, la mayor cantidad de éxito en sus programas por una inversión menor. Esta pequeña lista de cosas, bueno, hace un resumen de todo lo que he tocado ver y lo que hemos aprendido en el gimnasio en los últimos diez años para que todos ustedes ahorren tiempo y si son clientes de un gimnasio, pues sepan exactamente si el lugar al que están asistiendo tiene sentido, es bueno o simplemente está yendo a un lugar donde están pagando demasiado por equipo que prácticamente no están usando, ¿ok? Muy bien, esperemos ahí sus dudas, a lo mejor les sorprendan algunas cosas que yo esté eligiendo por acá, a lo mejor piensen que están de acuerdo conmigo, todo esto es importante, el debate, vamos a tratar de volver a hacer esto como como solía hacer el WarriorCast, no estábamos peleándonos en los comentarios, ahí por el año dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, volvamos a este relajo del WarriorCast, ya me alejé demasiado de las redes, pero bueno, aquí estamos. Vamos con el número uno y bueno, este es un implemento obvio, que seguramente todos estarán de acuerdo conmigo, el número uno de la lista de implementos o equipo de gimnasio que yo les recomiendo usar y tener en su propio gimnasio, es una barra para dominadas y una estación de fondos. No hay nada mejor que usar el propio peso como resistencia para mejorar nuestra capacidad de fuerza, hipertrofia, incluso nuestro acondicionamiento físico. La barra y la dominada es el paso, el primer paso que todo gimnasio requiere para sacar provecho de esta arma que tenemos ya con nosotros mismos, que es el propio peso corporal. Creo que todos estamos de acuerdo ahí en que una barra para dominadas y una estación de fondos es lo primero que debemos tener porque es el progreso siguiente, es el siguiente paso a simplemente usar los ejercicios con nuestro propio peso como son las lagartijas, las sentadillas, los desplantes, etcétera. Así es de que el primero de la lista, esta ocasión, es la barra para dominadas y la estación de fondos banda. Espero, espero que estén de acuerdo conmigo. El punto número dos es la barra y discos acompañadas de un power rack o al menos unos stands para sentadillas. La barra de los discos es el implemento por excelencia para fortalecer prácticamente todo el cuerpo. Un power rack o al menos una estación para colocar la barra en las sentadillas pues va a asegurar que podamos sacarle todo el provecho no solamente para realizar ejercicios para el tren inferior sino también podemos hacer preces, preces de banca, preces de hombro, toda la variedad de este tipo de trabajo de empuje horizontal con este power rack. Si no tenemos la oportunidad de tener un power rack como debe ser, al menos unos stands que nos pueden ayudar para sostener la barra mientras estamos colocando cada vez más peso y haciéndolos más fuertes. En el caso de tener suficiente dinero, estamos en un gimnasio más grande, pues el power rack es una excelente opción porque además el power rack nos ayuda a que tengamos esta oportunidad de, en caso de tener demasiado peso en la barra, poder fallar nuestros levantamientos si no contamos con un spotter propiamente que nos está apoyando en el gimnasio. Así es de que un power rack es algo muy importante sobre todo para quienes entrenan solos y si su gimnasio tiene un power rack, barras y discos, una barra de dominadas y una estación de fotos ya tendrán el 80% de lo que es realmente importante en su gimnasio. Así es de que busquen un gimnasio con barra y discos, un power rack o al menos unos stands y huyan lo más lejos que puedan de estos gimnasios que no manejan peso libre, ¿ok? Ahorita hay muchos, empezaron siendo para mujeres y ahora también hay muchísimos gimnasios donde no hay peso libre o el peso libre son esas barritas ahí de 25 libras o de 10 kilos, 15 kilos máximo y pues bueno, eso no sirve para absolutamente nada si queremos ser más fuertes o queremos fabricar masa muscular. El punto número 3 y también estarán de acuerdo es tener nuestro gimnasio o que el gimnasio donde asistimos cuente con kettlebells y o mancuernas, ¿ok? Kettlebells o mancuernas es la mejor forma de entrenar de forma unilateral el torso y es una excelente herramienta para el desarrollo de la fuerza máxima y sobre todo la hipertrofia. Acuérdense que las, todo lo que son mancuernas, todo lo que son kettlebells, al ser dos implementos que se manejan por separado, trabajan también nuestra capacidad de estabilización en las articulaciones como las del hombro. Así es de que es muy importante que tengamos en nuestro gimnasio kettlebells o y o mancuernas, ¿ok? En el caso de que tengamos, queramos invertir en un gimnasio y realizarlo y ir fabricando nuestro equipo poco a poco con presupuesto limitado, yo les recomiendo invertir en kettlebells solamente, ¿ok? Las kettlebells tienen la ventaja de que pueden hacer todos los ejercicios que ustedes hacen con mancuernas tradicionales y además toda esta cantidad de ejercicios balísticos propios propios de la kettlebell. Así es de que si no hay presupuesto para comprar mancuernas y kettlebells, quédense con mancuernas, perdón, quédense con kettlebells, perdón. Las kettlebells son superiores en el sentido de que pueden hacer exactamente lo mismo que hacen con mancuernas, sin embargo, también pueden hacer muchos ejercicios con este implemento de forma balística, como son los swings, los snatches, todos estas cosas que no solamente desarrollan la fuerza de una forma, digamos, un tanto lenta, como son los levantamientos tradicionales, sino que pueden ayudarnos además a desarrollar esta potencia o esta resistencia a la fatiga en esfuerzos donde la tasa de producción de la fuerza es bastante alta. Por ejemplo, para un sprinter tiene que ser potente y además tiene que tener la resistencia a la fatiga. Para un peleador tiene que ser potente en sus golpes y además tiene que tener la resistencia a la fatiga en esta producción de fuerza de forma muy rápida. Es decir que el punto número 3, kettlebells y o mancuernas, pero si no alcanza el presupuesto para ambas, nos quedamos con kettlebells warriors, ¿ok? Vamos al punto número 4. Aquí me hace falta una batería, ¿no? Punto número 4, banda. ¿Qué es el punto número 4? ¿Cuál es el implemento que considero que es importante en todo gimnasio? Y creo que en este punto número 4 es el que quizás sea más controvertido para muchos de ustedes y es que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, como una de las cosas más importantes a tener en el gimnasio, el TRX o suspension trainer. Así es. No me estoy hablando, estoy anticipando a otras máquinas de gimnasio tradicionales, la máquina speed, etcétera, etcétera. En el número 4, antes de poner todas estas máquinas, todos estos implementos que parecieran ser más convencionales, yo coloco el número 4 en importancia al TRX o el suspension trainer. El TRX tiene varias ventajas. La primera de ellas es que es económico. Inclusive, si ustedes adquieren la versión original de TRX, es muy, muy económico, dada la cantidad de cosas que pueden realizarse con este implemento y el poco espacio que requiere. El TRX nos puede ayudar para realizar un trabajo de torso impresionante, sobre todo si buscamos hipertrofia. Podemos realizar los tradicionales remos, podemos realizar lagartijas en el TRX, podemos realizar lagartijas con los pies sostenidos sobre estas straps, que son las que van en el empeine del pie. Podemos realizar variantes unilaterales, ejercicios como remos, lagartijas a una mano. Podemos realizar también trabajo abdominal con estas mismas bandas en los pies. Podemos realizar rollouts como haríamos con una ruedita de abdomen. En fin, el trabajo de TRX es muy impresionante y además es muy económico. Si ustedes entrenan desde casa, pues bueno, el TRX también debe ser algo que no puede faltar en su hogar, puesto que el TRX es una cosa que yo sí considero que es superior a las bandas de resistencia. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, como tengo una tienda de entrenamiento, toda la gente estaba como loca buscando bandas y yo les ofrecía el TRX. Y pues obviamente les resulta muchísimo más, porque una banda, además de que no es eterna, siempre se acaban rompiendo, pues corre el riesgo de reventarse y lastimarlo a uno. Así es de que el TRX, además, otra cosa que me estaba faltando mencionar, es que el TRX tiene la ventaja de que puede tener una resistencia variable con un solo implemento. Normalmente cuando compramos una barra y tenemos que tener bastantes discos para lograr estos incrementos de peso graduales con más o menos discos a nuestra disposición. Sin embargo, el TRX logra esta variación de peso, este incremento o decremento de la carga, simplemente utilizando palancas. Dependiendo de dónde coloquemos los pies o el largo del TRX, pues tenemos ahí esta variante de fuerza, variante de resistencia. Y pues bueno, es un implemento muy, muy bueno. Por eso lo tenemos en el número 4, antes de otras cosas que son quizá más tradicionales en un gimnasio. Bueno, vamos al punto número 5 en esta lista de equipo indispensable de todo el gym. Y el equipo, el número 5 también quizá sea controvertido, porque yo pondría a los diferentes tipos de sandbox en número 5 en importancia. Para quienes están llegando apenas, acabamos de ver los primeros 5 que yo considero que son los mejores, que es la barra para dominadas y fondos, el número 1. El número 2, barra y discos con power rack. El número 3, kettlebells y o mancuernas. El número 4, TRX. Y esta vez, el número 5, tenemos a las variedad de sandbox. Las sandbox tienen la ventaja de que a pesar de no contar con demasiado peso, a pensar en no contar con demasiado carga, las sandbox nos proporcionan una resistencia muchísimo más alta, dado que tienen este componente de inestabilidad. Por otro lado, también son muy económicas en comparación a otros implementos. Y pues bueno, como dueños de gimnasio, eso nos beneficia bastante. Así es de que las sandbox, bueno, las que yo recomiendo, generalmente son de tres tipos. Están las sandbox que son tipo stroman, que sean estas bolsas sin forma, que simplemente son de este material de canvas, o uno que tenga bastante grip y simplemente se llenan de arena o dependiendo del fabricante, tiene una bolsa adentro para el rellenado más fácil. Estas bolsas de stroman nos dan un trabajo de cuerpo completo impresionante. Es algo que realmente yo recomiendo muchísimo para cualquier meta, tanto para principiantes avanzados. Las sandbox nos proporcionan un trabajo increíble de core. Simplemente sostener una sandbox y caminar con ella es un trabajo impresionante. Puede ser cleans, preces, muchísimos ejercicios, sentadillas, etcétera, etcétera. Yo las recomiendo de las stroman. Por otro lado, también existen estas, a veces le llaman power bag, ultimate sandbox, que son estas sandbox con un montón de agarraderas. Y bueno, también son también bastante versátiles. Desde luego, las que yo recomiendo muchísimo son las sacos búlgaros y en concreto la warrior bag que yo manejo en la tienda. Porque la warrior bag, además de tener, damos este trabajo de sandbox tradicional, también nos ayuda a trabajar el grip y además nos ayuda a mejorar nuestra capacidad en el plano transversal. La warrior bag es un implemento que fabricamos aquí en Warrior Fitness Store y que es una base muy importante de todo lo que hacemos aquí. Si ustedes están escuchando este podcast, os digan que lo vieron aquí mencionado en el podcast 90 y puedo darles un descuento ahí de, ¿de qué será? Del 20% a quien mencione este podcast en Warrior Fitness Store en Facebook. Quien lo mencione un 20% ahí. Y bueno, ahí esténse pendientes. Quien agarre esta promo, pues bueno, aproveche. Bueno, ese fue el número 5. Validad de sandbox. Muy importante que tengan sandbox siempre en su gimnasio o que el gimnasio al que vayan tenga sandbox. Sé que muchos gimnasios no las tienen, pero bueno, hay que presionar al dueño del gimnasio donde van para que también se pongan las pilas y compren sandbox. Punto número 6. Número 6. También es otro implemento controversial porque no es muy común en gimnasios, salvo en ciertos gimnasios. Y me refiero al trineo de empuje y de arrastre. Nuevamente, es un implemento que nos da un trabajo brutal de cuerpo completo. Nos da una impresionante capacidad de resistencia a todo prácticamente. El trineo nos da resistencia a la vida diaria. Cualquier cosa, cualquier problema que tengamos en la vida después de haber hecho una buena sesión de trineo parece trivial y elemental. En cuanto al trineo, pues puede ser que se les gusten o hay trineos donde empujan y hay trineos donde simplemente se jala con unas straps. Ambos tipos de entrenamiento, pues es bastante efectivo. Se los recomiendo. El trineo se puede trabajar el torso, las piernas. Esos trineos que tienen dos straps, hay muchas formas que los podemos ocupar como si fuera una estación de cables, pero de una forma explosiva. Es decir, podemos colocar los straps en cada mano y empujar haciendo, digamos, un press de pectoral al frente, como si fuéramos un press en una máquina vertical. Y al mismo tiempo que empujamos, mantenemos el abdomen fuerte y arrastramos el trineo. También podemos hacer remos con el mismo peso del trineo, que siempre nos da un trabajo explosivo. Y desde luego todo lo que es empujar, jalar con las piernas, hasta prácticamente vomitar, es algo, una sensación increíble, increíblemente masoquista también, porque el trineo así es. Nos da mucho trabajo masoquista el trineo. Por eso dejamos el punto número 6, porque es de suma importancia para cualquier meta, hipertrofia, fuerza, resistencia, etcétera, etcétera. El trineo es una cosa maravillosa. Bueno, número 7, número 7, el número 7, nos falta una bataca acá. El número 7, vamos a incluir varias cosas, número 7, no vamos a hacer una sola cosa en este punto. El número 7, vamos a incluir todas las cosas que son pequeñas, que no nos cuestan demasiado dinero o esfuerzo tener un gimnasio, pero que son implementos pequeños que prácticamente de lo que cuestan todos, pues hacemos uno. Entonces, estos implementos pequeños del número 7 incluyen el landmine, el landmine es un importante, el landmine simplemente es una cosa que va colocada al final de una barra y tiene una articulación libre. El otro lado va, ya sea en un rack, algunos van pegados al rack y otros van simplemente en una pila de discos y nos permite que un extremo de la barra quede libre y el otro quede justamente trabado ahí en esa articulación. Este landmine es buenísimo y lo considero el esnabón perdido entre el peso libre y las máquinas. Se pueden hacer cosas semi-asistidas en cuanto a estabilidad, como preces de hombro, preces de pectoral, remos, sentadillas, desplantes, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, es una opción, digamos, que acaba convirtiéndose en una especie de híbrido entre peso libre y máquina. Muy bueno, muy muy bueno el landmine. Otro implemento en este número 7 que son económicos es la pelota Bosu. Esta pelota es buenísima para trabajo abdominal, para trabajo de inestabilidad, proprioceptivo, incluso se pueden hacer preces sobre ella. Para que haya persona que sepa, realmente trabaja una pelota Bosu en el core, es devastadora, aunque sea algo muy muy inocente. Y bueno, esta pelota Bosu yo la recomiendo bastante. también ahí, eso incluye las que son a la mitad y la pelota suiza. Es como que sigue englobando ahí ambos. La pelota Bosu la que es simplemente la mitad y la pelota suiza o pelota de gimnasio completa. Ambos son muy buenos y vale la pena tenerlos. Otro implemento aquí en esta categoría de aditamentos pequeños que estamos manejando ahorita y que yo recomiendo que deben tener todo gimnasio, es la famosa y maldita la terrible ruedita abdominal. Esa desde antaño ha hecho, ha creado abdominales de acero desde la época clásica del culturismo. La ruedita abdominal es lo mejor que hay. No puede faltar esta ruedita abdominal en su gimnasio. Desde que esos tres elementos los contamos como el número siete porque no son demasiado grandes, demasiado costosos y bueno, los podemos contar como si fuera simplemente el número siete. Vamos ahora a el número ocho y en el número ocho comenzamos ya con cosas más tradicionales y mi recomendación de equipo de gimnasio indispensable. Aquí vamos con cosas que uno puede considerar más de gimnasio y bueno, antes de pasar para allá les platico por qué estoy haciendo este podcast. Bueno, porque estoy ya por abrir realmente gimnasio grande ya después de la pandemia parece que ya gracias a Dios estamos en Luz Verde el lunes así es de que no solamente estoy haciendo esta lista para ustedes sino que de una forma u otra estoy haciendo para mí también que voy a reabrir gimnasio ya en forma nuevamente ya no solamente en mi casa así es de que estoy muy emocionado mientras hago este podcast y bueno, ya saben por qué entonces estoy haciendo esta lista para recordarme qué es lo importante y en qué no debo gastar demasiado dinero ahora que estoy abriendo el gimnasio nuevamente. Bueno, vamos por el punto número 8 y entramos aquí ya en el mundo de las máquinas ya más comunes en el número 8 yo les recomiendo la estación de cables como algo muy importante para su gimnasio y para que ustedes lo busquen en el gimnasio donde ustedes asisten ¿ok? la estación de cables es muy versátil porque nos permite hacer bastantes cosas que las barras y las mancuernas quizá no logren explotar de forma correcta sobre todo por este este elemento de de que la fuerza producida o la resistencia producida por una estación de cables es constante a lo largo de todo el movimiento entonces muchas veces no pasa eso con el peso libre y también otra cosa es que podemos generar resistencia de una forma digamos que totalmente en un ángulo que es muy complicado de lograr como acuernas porque la gravedad nos jala hacia abajo y la estación de cables nos jala de una forma totalmente vertical el vector de fuerza es muy diferente y podemos realizar toda esta clase de ejercicios de pie que nos pueden atacar los músculos de forma muy diferente y atacar las curvas de fuerza de una forma muy distinta a como lo haría simplemente el peso libre así que estación de cables podemos hacer desde trabajo de abdomen trabajo de brazo trabajo de músculos pequeños etc tener una estación de cables cuando podamos subir y bajar el punto de apoyo del cable es excelente punto número 9 y aquí en la 9 llega el primer implemento propiamente de cardio y aquí ya a partir de este 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya son las cosas más caras me refiero a una remadora una remadora es más una cosa impresionante para el cardio porque otorga además de que es un cardio de moderada o alta intensidad según como queramos trabajarlo es una estación de entrenamiento cíclico de moderada a alta intensidad y pues bueno además de que es un trabajo cardiovascular impresionante pues no solamente trabaja el tren inferior sino que además está entrenando todo lo que es el torso y la espalda alta mejorando nuestra postura en cada jalón y involuntariamente haciéndonos unos atletas más resilientes y más fuertes de una forma muy divertida y mucho más emocionante que para muchos sobre todo para los que odian correr así es de que la remadora es excelente un excelente implemento para el trabajo cardiovascular porque incluye el trabajo de tren inferior tren superior mejora la postura en fin es buenísima la remadora número 10 el press de pierna la famosa prensa de pierna bien hecha por favor nada de ponerle 5 toneladas de peso y hacer una veinteava parte del recorrido acuérdense que no debemos de flexionar la lumbar cuando hacemos el movimiento no debemos usar más peso del que nuestro cuerpo es capaz de realizar y es una buena alternativa para cuando la fatiga en el core ya es muy alta de haber realizado un alto volumen de entrenamiento con peso libre y bueno llegamos ya fatigados muchas veces la espalda se fatiga el abdomen se fatiga más que las mismas piernas y el press de pierna nos ayuda a continuar más allá y explotar realmente el potencial del tren inferior número 11 la conocida máquina Smith y es sobre todo útil para que tenga alguna lesión de hombro alguna lesión de espalda baja puesto que la máquina Smith nos quita este elemento de estabilización y nos ayuda en muchos ejercicios además de que nos ayuda a aislar ciertos grupos musculares la máquina Smith es también muy importante número 12 la extensión de pierna esta que nos trabaja el cuadriceps de una forma directa y brutal pero aquí siempre la extensión de pierna hay que trabajarla con cuidado no porque sea peligrosa o pueda lastimarnos sino porque la extensión de pierna tiene este componente de que a la gente como es un grupo muscular que se ve en el espejo muchas veces abusamos de este implemento abusamos la extensión de pierna en cuanto al volumen de entrenamiento y generamos un desbalance en la rodilla entre la capacidad para flexionar y extender acuérdense que la extensión de pierna trabaja el cuadriceps muchas veces el tono muscular al hacer mayor cantidad de sets en este tipo de ejercicio en este tipo de máquina genera un dolor de rodilla crónico que muchas veces se cree que es algo más grave pero simplemente es un tono muscular elevado todo el día y durante no solamente adentramientos sino estando en casa y esto hace que pues bueno duela la rodilla porque el tendón que pasa todos los tendones que pasan por arriba de la rótula tienen una tensión constante y llegan a inflamarse desde que mucho cuidado es un buen es un buen implemento pero siempre equiparemos el volumen con lo que hacemos en la siguiente máquina que es el número 13 que sería el cool de femoral de preferencia el tumbado boca abajo el cool de femoral acuérdense también es muy importante nos ayuda a aislar esta parte del músculo y pues bueno hay que equiparar el volumen semanal de extensión de pierna y cool de femoral en general para que tengamos una un físico estético y además para que evitemos estos dolores de rodilla que ocurren cuando tenemos un desbalance en esta articulación de acuerdo y bueno con eso concluimos los 13 implementos que yo recomiendo como indispensables en cualquier gimnasio obviamente cada quien tiene derecho a diferir conmigo a decir que estoy tonto que no es cierto que hace falta más máquinas se requiere un montón de máquinas para crecer que si las máquinas no somos nada pero pues bueno eso es personal y además estamos acuérdense que diciendo que es el mínimo necesario no quiere decir que es todo el que sea necesario obviamente si tienes ahí una máquina de prece de pectoral sentado ahí articulada pues es muchísimas o todas estas estas máquinas tipo hammer de palancas etcétera son buenísimas por las curvas que nos otorgan porque se hacen se vuelven más difíciles en la parte más fácil del ejercicio obviamente todo eso es muy bueno pero estamos hablando acerca del equipo indispensable en todo gym digamos con un presupuesto reducido o como clientes lo mínimo que debemos esperar en un gimnasio vamos a repasarlos todos vamos a decir la lista completa número uno barra para dominadas y fondos ok muy importante número dos barra y discos con power rack o al menos squat stands número tres kettlebells o mancuernas y si solo se puede tener una de las dos escojan kettlebells ok número cuatro un poco controvertido el TRX es muy importante o suspension trainer número cinco sandbags de diferentes tipos por este trabajo de inestabilidad número seis trineo de empuje y arrastre muy importante porque es una es una brutalidad lo que el trineo hace con nosotros como número siete pusimos algunos aditamentos pequeños que no lo contamos cada uno sino en general teníamos el landmine el bosu la ruedita abdominal muy importantes muy baratos número ocho ya empezamos con las máquinas que es la estación de cables esta que puede sobre todo las que pueden variar la altura donde sale el cable número nueve la remadora porque es un trabajo brutal cardiovascular no solo de tren inferior tren superior también y mejora la postura número diez press de pierna excelente trabajo para continuar con más allá de la fatiga que hemos logrado en las piernas con el trabajo de peso libre número once máquina smith para aislar los músculos grandes y dejar a un lado los estabilizadores también para trabajo de personas que tengan lesiones número doce extensión de pierna también muy buena pero cuidado con el abuso de esto porque podemos generar dolor de rodilla cool de femoral boca abajo esta máquina es muy buena también para generar sobre todo ahí una estabilidad en la articulación de la rodilla bueno que les pareció que opinan de esta selección de ejercicios perdón de esta selección de implementos y máquinas mínimas que todo gimnasio debe tener seguramente difieren conmigo no importa tener su opinión cuál sienten que debe estar ahí que no puse cuál está aquí que no les gusta y no entienden por qué la estoy dejando dentro bueno pónganlo en sus comentarios por ahí acuérdense que esto va a estar también en Stitcher en Twitch en iTunes todo esto va a estar también en el canal de YouTube en WarriorTube por si quieren ver la repetición de esto que vimos ahorita espero que se le hayan pasado bien los que estén por acá espero que les haya servido esto a todos los que nos acompañaron el día de hoy y si no pues bueno la siguiente semana tenemos otro invitado especial tenemos a el mismísimo Jujimufu mexicano tenemos ahí al mismísimo atleta de 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 todo bueno de que es atleta él él es Armando Figueroa es una persona que ha hecho de todo y bueno por eso lo llamamos el Jujimufu mexicano porque está está fuerte hace parkour hace acrobacias Armando Figueroa y pues lo tenemos la siguiente semana aquí de invitado en el WarriorCast va a estar muy padre él va a contar su historia de su centro de entrenamiento que como empezó desde cero y ahora pues bueno todo lo que hace fuertísimo sabe muchísimo y además tiene esta capacidad atlética para hacer todas acrobacias que hace y bueno con eso me despido nos vemos la próxima semana y yo me despido bye y yo me despido y yo me despido